Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo y así acabó aquel brete Y a ver qué trajo papi y ahora qué volvió Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perrimó Como pasaron cosas en unos cuantos días Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta de que se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y mi niña la enseñé No me había dado cuenta de que se está haciendo mujer Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perfumó Como pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa el motor Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y ni se la enseñé Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y ni se la enseñé La última muñeca y niña la última muñeca Happy birthday, Laila Happy birthday to you I didn't know youré author Its without us I didn't know youré I didn't know my first day I didn't know your minum And share everything that you... And share everything it's Everything is middle